21 horas, 14 minutos, en lo que queda de la República Argentina. Muy buenas noches, doctora Bárbara García. Muy buenas noches, feliz, feliz, feliz de estar acá. Porque, nada, acabo de salir del consultorio, literal, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Tengo una carga de energía de gente, así que fantástico venir acá para hablar de placer. De placer. De placer y relajar. Empezamos tarde con un placer, comer, comer pizza. La verdad, qué lindo placer. Nati Peluso es muy de la pizza, de hecho creo que tiene tatuada una pizza que le genera mucho placer. Una de las cosas que más la convocan, la estimulan en la vida, es la pizza. Y otro placer que tenemos es Humilito. Gracias a la pizza de los amigos de Mubi. Qué rico igual, de albahaca. Son unas pizzas, ¿cuál es el estilo de estas pizzas? Y para mí tipo estilo Nueva York, esas que son todas bien finitas con el bordecito como más aireado, por decirlo de alguna manera. Y que literalmente las podés, nada, como medio enrollar y tú aquí la comes así. Como que siento que es la pizza como más de moda ahora. Así como crítica gastronómica, ¿no? De repente, como otro laburo. Y que está la otra parte, el otro concepto corriente filosófica de la pizza, que es la pizza de la masa alta, la de Santa María. ¿Cuál preferís? A mí me generan mucho placer las dos. Y depende del momento del ciclo. Si estoy premenstrual, así que me gusta todo ahí como medio copioso, yo creo que voy a comprar una Santa María con doble musa y cosas así. Tipo onda pizza, las pizzas más de Buenos Aires. Y si estoy así como un día tranquo, me puedo comer una finita. Te podés comer una finita pizza. Pizza de Muy Rosario, las pizzas de Day Pizzas son. Fantástico. Creo que es al molde. ¿Y el vinito? Y el vinito, cortesía de Cepas del Sur, vinos impaciente. 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 Gente que no puede esperar. Vinos que no pueden esperar. ¿Cómo afecta en la sexualidad ser impaciente? Estar pensando de más. ¿Cómo juega eso? Les afecta mucho. Les voy a sugerir que hagan un montón de cosas en su día a día para bajar y para relajar. De hecho, es una pregunta que hago mucho en la historia clínica. ¿Qué haces para relajar? La gente me queda mirando así como, qué difícil tu pregunta. Y muchas personas contestan nada al toque y como empezamos a revisar qué cosas hacen. Y hay algo de la paciencia, hay algo de la contemplación, de dejar el cerebro en remojo. Que es súper clave para excitarte. Como que el sistema de la respuesta sexual se prende, por decirlo de alguna manera, si hubiera un solo botón. Con el sistema nervioso parasimpático. Que es el sistema contrario al simpático. Y es el de la relajación. El mala onda. No, para mí es... No es lo contrario, simpático. Claro, hay que... Si, este malo y la doctora como que lo acaba de entender. Lo que podríamos decir es como uno es el de alerta, de salir corriendo, de la impaciencia, del estrés, del todo ahora como si no hubiera mañana. O del fiscalizar el pasado, el presente, el futuro y tener la cabeza prendida a 2.20. Eso te va a ir en contra de la sexualidad. Y sobre todo si tenés un nivel de conversación alto. Ay, no voy a poder. Ay, no mira mi cuerpo. Ay, no mira. O sea, si tenés todas conversaciones filosóficas en tu cerebro, tenés el óvulo frontal reprendido. Y eso, adrenalina. Y va en contra de la excitación y la erección. En cambio, si tenés el otro sistema prendido, que es el parasimpático, el de la noradrenalina. Y aprendés a gestionar... Hace un par de programas hablamos de la música, ¿no? Cómo te lleva la música a esta hermanija. O sea, sería un rock el sistema simpático. Y el han, pan, o estas músicas de ondas y meditación y bla. Sería el sistema nervioso parasimpático. Entonces, ponerte en modo paciente, literal. Tener la capacidad de respirar, de bajar, de contemplar. De que tu cerebro esté ahí como flotando en la nada. Y sintiendo el cuerpo es como lo mejor para la respuesta sexual. Y eso hay que elaborarlo. Me hiciste acordar, tengo una exnovia que está dando clases de cuencos tibetianos. El otro día lo veía en Instagram. No, pasame el link. Y me acordé de... Podemos llegar a llamarla para que... Mirá si viene y toca eso en vivo. Y nos hacemos una meditación guiada. Está en Uruguay, pero sí. Bueno, hashtag videollamada. Y nos hacemos una meditación guiada. Y igual, volviendo en esto del simpático y parasimpático. ¿Qué es lo que se suele sobrepensar en la cama? Esto que genera impaciencia. Es decir, voy a fracasar, mi cuerpo no va a gustar. ¿Qué es lo más común que me es en el consultorio? Muchas cosas que te la bajan y te la secan. Como, por ejemplo, esto de... ¿Le estará gustando a la otra persona? Ay, ¿qué hago si le pregunto? Ay, no, porque va a pensar que yo... O sea, como en loop. ¿No? Sí, hay algo de lo vincular que para mí es lo primero que se mete. También está esta fiscalización corporal. Porque la verdad que hemos sido socializados para mirar el cuerpo del otro. Por lo tanto, cuando vos vas a mirar tu propio cuerpo en un contexto erótico, siempre las personas se conversan algo. Es muy difícil desarraigar ese sistema de creencias. Y casi nunca las conversaciones son positivas y amorosas para con vos mismo. No voy a poder, voy a pensar que estoy seguro que... O sea, todos son escenarios catastróficos, liberadores de adrenalina. Y también está del otro lado. Muy bien, campeón, qué bien que lo estás haciendo. Dale, 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 sos vos, sos vos. Yo no lo escucho mucho. En la consulta, el propio porrista interno, como digo yo, que a veces hay que traerlo para decir... Bueno, me pongo la camiseta de 10 y lo voy a dar todo. Y hay poca gente que sale de esa frecuencia del loop del mal hacia el loop del bien. Entonces también por eso están los espacios terapéuticos. Hay un tema que es como muy divertido, o no, o rari, que muchas personas, por su educación sexual restrictiva, que le han encontrado masturbándose, sucio, caca, eso no se hace, pecado, bla, es de PUTA, eso no da, qué sé yo, no se hace, PUTO. O sea, como siempre como una fiscalización negativa de las prácticas, cuando va a coger tiene la voz y la cara de su mamá y su papá retándolo por algo. Como diciéndole, reforzando, eso que estás haciendo está mal. Y es re flashero, pero la gente real es como que yo tengo esta idea, bueno, y empezás a ver de dónde se construyó esa idea. ¿Cómo se llega a eso? O sea, puede estar reprimido o algunos dicen, no, esto me acuerdo porque me agarraron viendo la revistita. Total. Bueno, creo que también el armado de la historia clínica es un poco eso, ¿no? Empezar a bucear en este síntoma que la persona trae, que puede ser una disminución del deseo, una falta de erección, una falta de lubricación, una, digamos, dificultad para llegar al orgasmo. Ese primer síntoma y es como la punta del iceberg, entonces nosotros en la medicina empezamos del placer como, bueno, a escarbar. Y una parte es la historia clínica de la persona. Desde la primera menstruación, para mí como ginecóloga hacia adelante, yo empiezo a preguntar, ¿cómo te sentiste en esa primera menstruación? Y no, re mal, porque mi mamá me dijo que ya no podía querer embarazar y que era mujer y yo me sentía niña. O sea, ya hay como una primera conexión con tu genitalidad, como desafiante, por decirlo de alguna forma. Y los recuerdos casi siempre, las primeras menstruaciones son negativos y con una cuestión cultural alrededor de celebrar, de hablar del tema sin la, o sea, rompiendo la intimidad, si se quiere, también de esa persona. Esto es bastante flashero. Y después este va, el tema número dos es el de la paja. Entonces cuando empiezo a preguntar en relación a todo eso, empiezan a aparecer estos contextos condicionantes. Nosotros venimos al mundo sin una carga moral ni de juicios y la exploración genital es algo habitual que los niños están investigando. Y ahí aparece toda una catarata de sucesos sociales que hacen que la persona se reprima. Entonces creo que esos son los puntos principales donde vamos a la historia clínica de la sexología y abrimos ese closet donde metimos y reprimimos un montón de cosas. Y cómo se ve, cómo es una mujer, hablemos de mujeres, reprimida en esto, porque escuchaba más, me imaginaba eso, no sé por qué. Bueno, sí, y también puedo traerte muchas cosas de las masculinidades que pasan en la cama. Lo de la mujer reprimida es muy difícil porque vos todo el tiempo tuviste la sociedad, desde tu familia, que ya cuando sos pequeño decís, bueno, no sé, me dice que esto está mal, es de PUT-A, yo mejor no hago nada, esto no es de niña bien, esto no es de señorita. Sexo oral, por ejemplo. Sexo oral es como, ni siquiera en muchos espacios se hablaba del sexo oral, más como si la persona casada, que esa es una práctica de la trabajadora sexual, eso históricamente se pensó del sexo oral, pero te invito a pensar todo lo antes, decirle al varón que te está chupando ya, el clítoris está un poco más arriba, ya es todo como un desafío, decirle a la persona que te friccione mientras te está penetrando, era tú un desafío, mostrarte, friccionándote el clítoris, siendo penetrada, hay muchos varones, che, no te alcanza con mi pene, porque pensaban que el punto del placer estaba dentro de la vagina, entonces hay mucha frustración porque uno cuando logra salir de toda esa barrera. Frustración y poca frotación. Muy poca frotación, muy poca frotación, estoy en contra de esa secuencia, y es re fácil y está re afuera, hay que frotar y nada más, o sea, ni siquiera hay que meter nada en ningún lugar, o sea, ya eso hace que vos tengas toda esa carga mental, más que cuando le tirás la secuencia a la otra persona, vínculos heterosexuales, aparecen un montón de otros estereotipos, prejuicios y cosas inadecuadas, mal aprendidas de la sexualidad, simplemente porque nadie habló y porque estas temáticas están llenas de misterios y cosas alrededor, entonces llegar a ser un sexo oral es todo un desafío, y permitirte que te lo hagan también siendo una mujer. Pasemos a lo que le pasa al chabón, yo veo muchos pacientes y cuando les pregunto de sus primeras autoestimulaciones, hay mucho condicionante el contexto, como del otro lado la mujer no te tocas porque es de PUTA, del lado del varón te tenés que tocar sí o sí, y muchas veces hay como prácticas un poco violentas, como mostrarle porno a un niño de 11 con un montón de información de violencia y tengo un paciente que me dijo, yo la primera vez que vi porno fue una violación grupal a una mina, entonces yo decía, ok, yo tengo que hacer eso y quedó espantado la secuencia. Otros que compiten con el tema de la eyaculación de cantidad, o el tamaño del pene, iban creando todo un mundo de fantasías de la porno falopa, también traídas desde eso en sus cuerpos, que nadie le explica, noamito, vos con tu pene de 11 años estás perfecto así, tu cuerpo va a ir cambiando, entonces ya nacés con ese, bueno, no nacés, te adaptás a ese condicionante social y la fiscalización del pene es lo que más sufren los chabones. Y después el segundo punto de la historia clínica del varón es hablar del inicio de sus relaciones sexuales, un gran porcentaje de una obligación y una presión para iniciar con trabajadoras sexuales, hombres de 50 años llevando menores de edad, y los menores de edad, hablo de 11, en mejor los casos, a 15, 18, ¿no? Obligando al debut con trabajadoras sexuales, situaciones divinas como la de un paciente que dijo, yo me encerré con la PUT, y le dije, escúchame, acá me están obligando, por favor no me toques, no me hagas nada, y la trabajadora sexual, sí, tranqui, charlamos, preguntame lo que quiera, salió y fingió demencia, y le dije, sí, chicos, gracias por ponerme la PUT y ya. Entonces, eso fue como una situación donde la persona pudo decir que no. La mayoría de los chabones son violentados a tener sus inicios sexuales con trabajadoras sexuales, y después eso las recontra, remil, pesa, porque relacionarse así, bajo presión, en un primer momento, no funciona para la erección, no funciona para la eyaculación, y van arrastrándose y yo el resto de la vida, hasta que logran generar un vínculo de confianza, porque, decimos, ustedes tienen otro estereotipo, que es no hablar de sus emociones. Si ustedes salen y se sintieron muy mal de ese inicio presionado por trabajo sexual, hoy es denunciable llevar un pibito de 11 años a que guste con una trabajadora sexual siendo un varón de 50, pero si vos no reaccionaste bien a ese inicio, toda tu vida sexual después es muy compleja, porque no podés hablar de esa emocionalidad ni del inicio ni de lo posterior, porque sos chabón y los chabones no sufren. Y, a ver, esto, un poco de psicología for dummies, ¿qué te queda? ¿Como la imagen esa, el cuerpo, recordás, entendés? ¿Cómo articula el cuerpo esa emoción? Son como flashbacks a los primeros momentos. Es como que el cerebro teje como una especie de circuito, de red entre neuronas, y va guardando esa información sensorial en un montón de lugares. Entonces, cuando vos te volvés a exponer al primer estímulo, a un nuevo estímulo, con toda esa información anterior, es como meterlo en el enchufe y saber que te va a doler, saber que no vas a yocular, saber que no te vas a erectar. Entonces, el cerebro automáticamente vuelve a generar esa escena y vos creés que va a volver a pasar exactamente lo mismo. Y si no tenés las herramientas amorosas de acompañamiento, te la contás. Y cada vez más se te va armando una bola de nieve, en donde no podés comunicar por los prejuicios, y se va armando toda una secuencia, que después hay un perfil de personas, sobre todo las personas que yaculan tempranamente, o las que tienen una difusión eréctil de nivel, o sea, me pongo re nervioso y nunca se erecta con alguien, pero después yo solo sí, me pongo re nervioso y me yaculo al toque, pero yo después solo sí puedo. O sea, ese nivel de exposición con la otredad dispara como la misma secuencia la primera vez violentada o sufrida, y vuelve a aparecer toda la misma respuesta, ¿no? Y el laburo personal es muy grande y esas personas suelen ir saltando vínculo en vínculo. Son como los chongos golondrina, que digo yo, como que van rotando y nunca tienen la capacidad de abrirse y contar y sacarse la mochila de la primera vez antes del encuentro sexual. Entonces se presionan el doble, generando el efecto contrario, lo que queremos en la respuesta sexual, y llegan al espacio y la pasan re mal, se van y nunca más hablan con la persona, grandes clavores de vistos. Entonces si pudiera decir la persona, che, mirá, yo tengo esto, lo estoy re abordando entre la persona sexológica. Y la volvés también de, ay no, si me muestro cariñoso, estoy perdiendo en una lucha de poder. Oh, qué fiaca eso. Ay, si escribo al otro día, va a decir, ay, estoy re enganchada. Igual las mujeres también sostienen ese estereotipo, porque creo que tiene que ver más que nada no con el género, sino con no mostrarte vulnerable por el mero hecho de mostrar una emoción. O sea, guarda, ¿entendés? Con mostrar una emoción, la que sea. O sea, básicamente si no es un emoji, no puedo escribir nada ni contar lo que me pasa, ¿no? Incluso la gente habla mucho a través de emojis. Entonces, hoy en día ser vulnerable y exponerse a que me gusta a la otra persona es como un sinónimo de fracaso y lo que fracasa ahí es la bola de nieve que se te arma en el cora. Lo que fracasa ahí es vivir de una forma media tibia y fracasa también la posibilidad de explorar el vínculo y de ver qué pasa con la otra persona cuando vos mostrás una emoción. Si la otra persona se asusta, si la otra persona te dice, oh, ok, no sé qué hacer con esto, si la otra persona te maltrata por haber mostrado una emoción, andás a ver qué pasa. Pero vos, como elegís no mostrar la emoción, nunca lo vas a saber. Entonces, vivimos unas sexualidades temerosas, tibias, pero bueno, antes era de, digamos, como que remarla en dulce de leche para vivir la sexualidad y hoy que estamos media conectados y que tenemos unas capacidades fantásticas de abrirnos y mostrarnos al 100% de una forma, entre comillas, más rápida, no. Seguimos como alargando el exponernos por miedo a, como una especie de reminiscencia, el miedo al que dirán, pero de la emoción. Yo, en mis épocas que usaba Tinder, estaba esta disyuntiva de... El señor Lisandro acaba de entrar a la sala. Épocas que usaba Tinder. Claro. Esta pregunta de, bueno, qué tipo de cita, de encuentro, y dije, ya fue. O sea, es la manera, esto también, el cuentito que uno se cuenta, es la mejor manera es decir, bueno, este va a ser el último encuentro que voy a tener en mi vida, esta va a ser la persona más importante, y después ves. Bueno, vos lo pasaste de 0 a 100. Claro, sí, intensamente. Claro, intensamente romantizaba la primera cita. Mirá, justo hoy hablaba con un paciente que había tenido una cita y que la persona le dijo, che, guau, buena cita, ¿no? Como alta cita. Y él como que se sorprendió y al toque empezó a pensar si él también había tenido una alta cita y se fue a él, ¿no? Como al ego. Y la persona le estaba mostrando una emoción. Claro. Entonces estaba re piola, en vez de, ay, pará, yo te digo si más o menos estoy igual. A ver, voy a hacer el ranking de top. Validar la emoción del otro. De top citas. Y eso es lo que nos cuesta. O sea, ves a alguien emocionado, ay, bueno, no llores, ay, bueno, o ves a alguien contento, hay que, o sea, como, estamos conteniendo la emoción de una manera tan loca y tan showista que no miramos que al otro le podemos decir, me alegro un montón. Era el objetivo de este encuentro, ¿no? Y en esto que vos decís de quién elige la cita, quién habla primero y toda esa secuencia, se pierde una banda de tiempo, literal, que a mí me hace un poco de gracia. Yo, en mis épocas de Tinder, ah, era muy ejecutiva. Hola, en Instagram soy fulanita de tal, nos vemos ahí, me lo llevaba a todas las personas por ahí, las estalqueaba firme, veía si tenían una foto actualizada, porque viste que Tinder a veces es medio rari en ese sentido, y después tomaba la conducta y las citas, me había hecho un algoritmo, las citas las hacía de día, de cara en el parque, a las seis de la tarde, si después funcionaba, salía continuado, si después no funcionaba, o me parecía que estaba bien ahí la cita del marco, pasaba otra segunda cita. ¿Ira a tomar un mate en el parque? No, 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 así, liviana, riñonera, parque, Oroño y el río, ahí me van a ver muchos. A veces iba en bici, a veces iba caminando, pero digo, ¿no?, como tener estos estándares a la hora de vincularte, la gente por ahí no los tiene y pasan estas cosas que hoy hablaba con este paciente, de que también una masculinidad que tiene re claro y que plantea al principio, ¿no?, che, estoy chongueando con otras personas y estoy como para esa porque es algo de un vínculo fuerte, estoy para esa, y después una mujer diciéndole, bueno, pero si estás para chonguear no deberías querer hacer cosas de novios. Claro. Hacer cosas de novio de repente era tener un encuentro de cara en un café, o sea, como ir haciendo otras cosas que van por fuera de la cama. Acariciar la espalda. Claro, y tener tratos amables y no violentos. Entonces, yo también le invito a pensar, imagínate, como la falta de ternura y dulzura en el sexo que ha tenido esa persona y tenés que entender esa emoción. No tenés que vos pensar, che, ¿por qué yo como chongo estoy haciendo? No, 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 o sea, la persona te está hablando de su issue y también, como esa escucha, de su issue, de su problema, es su quilombo en inglés. Y la persona te trae eso y vos validar la emoción. La persona tenía miedo porque no le coordinaba el etiqueta de chongo con que me traten bien, como era sexo frío y se iba a la casa la gente en su vida habitual. Y también hay una forma de conectarse responsablemente, chonguear y cambiar un poco el paradigma, ¿no? No relacionarnos así como... Más amor y más ternura. Sí, me pareció muy boludo el concepto este que hubo hace un tiempo largo de café sí o café no a la mañana siguiente después del sexo con un chongui. Pero por supuesto, al menos no está caro el café. No hay una forma, claro, depende de qué café estamos hablando, si es instantáneo, no hay una forma de parametrizar los vínculos, la gente está en esa necesidad. Si él me manda un mensaje primero significa que no significa nada. Si le invitas un café significa lo que vos quieras, no lo que un reel de Instagram te diga. Entonces, también hay medio esta como reel falopa de decir porque yo lo vi en un reel de Instagram tengo que hacer tal cosa o porque lo vi en un TikTok tengo que hacer tal cosa. Bueno, me parece que ahí apostemos un poco más a revisarnos personalmente y si te das cuenta que no estás pudiendo también hay espacios terapéuticos, ¿no? Porque el problema de comunicación es el problema más grande que hay y también aparece en esto, ¿no? Que viene una persona con sus estándares y responsabilidad afectiva y del otro lado se puede encontrar una mujer machirula que le pida básicamente no, destratame para que yo me seca cómoda. Y puede haber también placer en esa cosa de buscar unas relaciones frívolas. Sí, obvio que sí hay placer pero no el punto que ella pedía del destrato como esta forma de comportarse como novio es simplemente tener un trato amoroso sin que significa me voy a enamorar de vos o me estoy enamorando de vos o te amo. No, como no tenerle miedo a un trato positivo o cruzarte con una persona con la que estuviste, cogiste y saludarla amenamente. No todo tiene que terminar en tragedia drama como Disney ¿viste? Siempre hay un nudo en Disney donde está la princesa ahí con los pelos regoleados en el piso llorando y como siempre hay como mucho drama en esa posibilidad de ruptura del vínculo porque aparece como un fracaso. Entonces a la gente le cuesta mucho terminar los vínculos de maneras así sea un chongo bueno de ahí nace el gosteo también como una gran tendencia de no hablar de las emociones y de no poder hacer un cierre amoroso cuando hay algo que no va y no va no va no pasa nada no hay un fracaso ahí también. Bien. ¿Tenemos algún tema para este programa doctora? Tenemos varios temas para este programa. Para que nos envíen mensajes al 153 154 996 ¿Qué te gustaría? Caja Libre hacemos preguntas que quieran a la doctora Bárbara García. Me gusta así como sean libres y pregunten lo que quieran que acá estamos para responder. Lo que nunca se animaron a preguntar todo, todo, todo les voy a contar todo. Pueden enviar mensajes al 153 154 996 Audios Audios sí Audios me sirven. Y me gustaría que Teo también nos haga alguna pregunta algo que nunca se haya animado a saber. Teo nos mira como diciendo ¿por qué a mí? ¿por qué soy yo? Ay, me encanta esa pregunta. Bueno, si estás cogiendo de noche después de comer después de ver series o una peli con la luz apagada y esa es tu rutina hay que deconstruirla. Entonces la pregunta principal es ¿cuál es la rutina para vos? Esa es la que te acabo de escribir es la que tiene el 80% de mis pacientes que vienen a la consulta con esta problemática. Entonces hay un guión bastante preestablecido y a la gente le cuesta mucho salirse de eso. Por ejemplo entonces decimos si solo cogemos de noche ¿por qué no un siestero? Y no, bueno pero yo con el laburo bueno ¿habrá un siestero al mes que podamos gestionar y que nos parezca divertido, sexy, atrapante? Bueno, no sé pedíle a tu compañero que te cubra un rato yo le pido o sea, ¿no? como hacer esa trampita y salirse un poco de la rutina y gestionar un siestero parece que a veces les estoy pidiendo a los pacientes que donen un riñón claro pidiéndoles eso como que no entra en la agenda ni en pedo de la semana o la luz prendida o la luz prendida o una luz tenue después si por ejemplo siempre escuchas música bueno, quizás es momento de apagarle escuchar los gemidos de tu compa si siempre te quedaste callado en el sexo bueno, quizás es hora de empezar a hablar y pedir cositas entonces primero tenés que tener muy bien claro cuál es tu guión y si tenés dos o tres guiones medio preestablecidos lo mismo ¿viste? y también después dentro del guión y el contexto que le puedes cambiar las luces la ropita la hora bla después vienen las prácticas si vos siempre estás dando un beso de la misma forma después agarrando la teta de la forma siguiente después yendo a meter la mano en el genital o sea, ¿viste? que se arma así como también un guión que muchas personas que tienen amículos a largo plazo directamente vienen y me dicen doctora, o sea me tocó el genital directo sin ni siquiera mirarme ni chaparme como si yo fuera como una especie de muñeca inflable si también encontrás un guión en las prácticas per se también empezar a modificarlas ¿sí? hoy solo nos chupamos peli, pizza y pete eso me parece fantástico lo que hacíamos en la adolescencia nos pedíamos una pizza nadie la comía veíamos una peli nadie lo hacía solo nos friccionábamos los genitales o llegamos a un sexo oral porque bueno en la habitación del lado de los padres y toda esa secuencia y era re divertido y era re erótico y orgasmeábamos todos pero cuando llega la vida por decirlo entre comillas donde vos ya tenés ciertos espacios y eso esas prácticas se pierden y para mí hay que revalorizarlas y después lo que pasa es que todo termina en un coitocentrismo los vínculos heterosexuales donde le pregunto a los pacientes che, ¿y vos cómo tenés las relaciones? ¿en qué porcentaje termina el pene dentro de la vagina? en el 80 o sea, no hay un día de pelipisipete no hay un día de te masturbo yo después masturbas vos no hay un día de hoy te toca a vos te relajas al 100% porque también eso es otro condicionante de bueno le toca el pene entonces ahora él debe estar aburrido entonces le voy a tocar ¿no? y ahora me va a tocar a mí y verá cuando él me haga no un día de el día de Lisandro un día de el día de Teo y chau y quizás a la hora le toca al otro pero digo también cambiar esas rutinas de prácticas pero lo primero es identificar el patrón si vos no me podés contar el patrón en la consulta o si vos no lo podés identificar ahí hay una resistencia a hablar de la monotonía ¿no? y de poder poner en palabras ese guión y habla de una resistencia al cambio también entonces identificar patrones para otros hábitos para destruirlo encontrar el patrón para destruirlo potenciarlo potenciarlo si te gusta mucho alguna parte decís cheo pero la verdad que a mí igual para mí no es sexo si no me hace bla no sé me chupa el dedo o el pie bueno fantástico eso es tu must o sea tu obligado en el guión sexual siempre y está bueno también incluso con la pareja hacerle construirlo yo muchas veces cito a la pareja y es como que ella tiene una visión del guión y él tiene otra son buenísimos así tipo ¿ustedes están cogiendo juntos? así que bueno para mí sería eso bien bueno pueden enviar sus consultas al 153 154 996 hay la compañera que se iba recién Andrea ¿no? no del programa anterior del programa anterior sí la flaca Andrea vamos a ponerle a Andrea Lilian en sus redes me dijo pregúntale a la doctora si es verdad que los anticonceptivos todos bajan la libido bueno como no podemos decir siempre que va a suceder un efecto adverso con seguridad en todos los cuerpos te podría decir que depende más es uno de los efectos adversos más frecuentes que las pacientes relatan y además es el más invisibilizado por el colectivo de profesionales de la salud ¿qué quiere decir eso? cuando vos te doy qué sé yo una acitromicina y te voy a decir che mira Lizandro tomate un protector gástrico porque te va a patear un poco si te doy en ambos ciclos urbánicos y bueno capaz que vas a estar con diarrea un par de días o sea avisamos los efectos adversos y de algunos efectos adversos que tienen que ver con el placer nadie te avisa un poco porque el consultorio a veces se convierte en un McDonald's y despachas a la gente medio rápido un bebé te da más dolores de cabeza que que el anticonceptivo claro pone él entonces sí lo que hace el anticonceptivo es que vos no googlees sí hace que vos si ciclabas libremente lo sabes una vez al mes te recontra remir peren de fuego entre la ovulación y la menstruación y eso desaparece porque ese piquito hormonal en el cerebro no está entonces están todos los receptores de las hormonas en tu cerebro diciendo que hondí que pasa y hay un tiempo así como de aclimatarse y después hay un tiempo en donde ya el cuerpo como ok no me activa la respuesta sexual por este déficit hormonal y a su vez el anticonceptivo me seca mucho el agulo y la vagina entonces cuando yo tengo relaciones por fricción o por penetración tanto con una chica como un chico a mí me duele y me raspa y me arde entonces yo para qué voy a querer una relación sexual si voy a tener dolor más sumado al efecto ya cerebral que tengo un toque se arma como toda esta dinámica que es bastante molesta y es como un conjunto de efectos adversos más sumable que a veces con los anticonceptivos las personas tienen candidiasis e infecciones a repetición por la falta de estrógeno en la vagina se altera el pH se altera la microbiota y estas gérmenes aparecen frecuente lo que pica y lo que arde menos voy a querer tener relaciones sexuales ¿y tienen otro olor? no, la candida no tanto por ahí un poquito agrio el que tiene otro olor se llama garnerela y bueno nada para eso están los cultivos y los antibióticos etcétera el tema es que las masculinidades también tienen sus olores y ningún varón se hace el cultivo de semen para ver gérmenes y también tienen un olor re feo en la orina y se hacen los bobos y están con infecciones urinarias una banda de tiempo o sea los gérmenes de transmisión sexual que nosotros tenemos ustedes los portan y ustedes también tienen ese olor y no se preocupan lo cual es más bizarro es hay comidas ananá no sé me suena también eso ril que uno dice ah no el gusto del semen cambia si me como dos cabezas de ajo mi semen va a tener sabor y acabo que se yo vayan coman rico sano si te puedo decir que cuando la persona se alimenta más a multiprocesado se alimenta más a frutas hay otro sabor las personas tabaquistas hay otro sabor porque está todo contaminado por el tabaco entonces si hay como esas ligeras variaciones pero bueno una cata de semen así como una cata de flujo no sé si da pero bueno prueben chicos intenten esto en casa el video que te pasé hoy 24 veces con 24 eyaculaciones de semen equivalen a un spook o la squirt no de proteína ah para recarga energética recarga energética si si no los veo a los chabones en el gimnasio para no clavarse un un batido de proteínas tomándose su baja ¿no? su leche no lo veo mucho así que no sé si está tan chequeado creo que quieren que nosotros nos tomemos todo y ellos no se lo toman así que hay una lucha ahí de de quien toma leche y quien no pero vos sabés que si si se demuestra que dan músculos para mí hay como toda una una cuestión que los gym bro los bro chicos miren lo que se estaban perdiendo aparte bueno la proteína es multiprocesada esto es un producto natural y otra cosita hay como algunas marcas no tengo ni idea de pastillas anticonceptivas ¿no? pero hay como volviendo al punto de las pastillas si me quedé con esa duda si hay como libre de grasas trans si es más positivo algo como para ver mira desde el punto de vista de que vos ya no vas a estar ovulando todos esos efectos adversos no los vas a tener que tener todos pero pues tienen algunos y otros no después están los anticonceptivos que están combinados estrógenos con progestágenos sintéticos que simulan lo que está en tu cuerpo después están los anticonceptivos que solo tienen progesterona y después están los parches están los anillos vaginales si yo tuviera que decirte los que menos afectan el deseo podría empezar con el anillo que es caro y muchas horas sociales no lo cubren porque te libera estrógeno en la vagina entonces eso hace que esté húmeda la persona lo cual es bastante beneficioso para las relaciones intravaginales ahora el tema del deseo en el cerebro va a ser parecido después puesto número 2 por decirlo de alguna manera está la combinación con las hormonas anticonceptivas que sean las menos antiandrogénicas es decir que te bajen menos la testo y sus derivados en tu cuerpo la testo te contribuye muchísimo al deseo entonces ahí aparece por ejemplo el Dienogest que es una de las pastis que yo más recomiendo a mis pacientes combinados con distintas drogas en varias marcas comerciales ¿sí? y después hay como un top 4 dentro de todas las combinaciones de anticonceptivos que hay si te tuviera que decir cuál te seca la vulva más y te baja más el deseo son algunos anticonceptivos que son los más antiandrogénicos por ejemplo los que tienen drospirenona pero bueno repito hay gente que hace todos los efectos adversos y hay gente que está en un cumpleaños y con la drospirenona anda caliente como una paga entonces no creamos que todas las pastis nos van a hacer lo mismo en todos los cuerpos una pareja tomaba una que no menstruaba y yo desde el desconocimiento digo ay le amanece todo el tiempo no si si no menstruas es como algo malo se te junta la sangre algo no o que se yo es algo natural que vos estás atentando bien mira desde desconociendo claro desde el primer punto que ya te estás clavando un anticonceptivo ya estás haciendo algo distinto sobre tu corporalidad ahora lo que sucede como vos no ovulas esa falta de estrógeno progestronite esto en todo el cuerpo también se siente adentro del útero en la capa que vos perdés mes a mes que se llama endometrio entonces es como que no cortas la uña porque no creció la uña claro básicamente no crece el endometrio por lo tanto no cae y hay muchas personas que menstruan unas gotitas y hay muchas personas que directamente no menstruan más como otro efecto adverso de los anticonceptivos pero bueno llevará tranquilidad a la gente que es que no se le acumula no está pasando algo malo ya empezó a salir por la nariz claro viste sino que simplemente no se está sintetizando el tejido que se pierde pero ahí ya yéndome por ahí del otro lado el lado B de la menstruación estos rituales conocido gente de tirar la tierra como que la fertilidad mis plantas están más altas cuando les empecé a tirar la copa yo cuando lo veía decía que flasheo todo esto que raro todo esto pero después dije un día porque en el inodoro y no en la planta que cambia la dinámica son todas células 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 como tirar una cáscara de banana de repente entonces bueno hay potencialidad en esas células y aparentemente hay pequeños beneficios para las plantas pero hay más allá de esta cuestión de las células madres en el ciclo en lo que vos hablás siempre de ciclo te sirve como un relojito para decir ah bueno porque perdés la noción si no te cae ni una gota de sangre es que pasa que por más de que te caiga una gota de sangre cuando vos tomás los anticonceptivos nobulas entonces no hay ciclo entonces es todo medio como fake como todo armado y vos cuando menstruas en realidad es porque sacaste la pastilla por boca tenés un descanso de 7 días o porque usás placeos entonces tu cuerpo dice que pasa que pasa y cae ese tejido que estaba esperando y se llama sangrado por deprivación te saqué las hormonas y tu cuerpo reacciona sangrando pero no es que vos estabas caliente con los anticonceptivos porque estabas en la ovulación o que estás caliente porque estás menstruando es como todo un ciclo artificial y ficticio ¿estás caliente entonces los días anteriores? cuando la persona cicla libremente hay mucho más receptividad y más deseo sexual y hay más aumento de las hormonas a nivel cerebral entre la ovulación y la nueva menstruación hay personas que se calientan al toque cuando tienen ahí como el flujo bien espeso y están ovulando como ese día están re hot y hay personas que se calientan muy flujosa papi claro estoy receptiva mi amor y hay personas que se calientan mucho más antes de menstruar tipo como siento que se acumulan las hormonas en el cerebro o sea ovulaste pero se acumula se acumula se acumula y te da como una especie de juntado hormonal y te dan ganas de coger y vos decís ah listo la semana que viene me viene o sea hay personas que refieren más como el deseo bien en la ovulación y otras en la premenstrualidad y es divertidísimo saberlo porque también es divertido saber que a veces hay gente que se calienta mucho menstruando mucho y se reprime por ay no la sangre la mancha ahora que perversito Dios dijo nos voy a dejar calientes cuando le salga sangre y mirá no sabía que eras tan religioso mirá pensé que eras más cientificista que decirte habría que charlarlo con Dios lo podemos mandar una videollamadita a ver los fetiches porque nos hizo sangronas y calientes pero hay hay mucha represión cultural en relación a eso entonces yo no sé si en realidad capaz que no estamos calientes todo el mes y muy poquitos días no gracias a las hormonas y cuánto nos reprimimos literalmente por ay no da estoy sangrando entonces una monedita un poquito de monedita y también ni siquiera se permite la fricción y después está hoy en día vienen discos menstruales que son lo más que son como unos primos de la copita para usarlos cuando tenés relaciones intravaginales y después también podés probar tener relaciones intravaginales con la copita y ver qué pasa si es bastante fácil de tener relaciones intravaginales con la copita no perdés el vacío salvo que bueno nada la penetración sea muy profunda ahí recomiendo una penetración más superficial y que la copita a ver acá si tenés la copita puesta acá al fondo entonces si la penetración es como cortita superficial la copa va a estar acá y no le vas a romper el vacío y se siente en el pene la copita no me lo han referido y sí hay que intentar yo pruebo todo chicos hay que ver hay que ver si qué pasa con la copita si pierde el vacío vos tenés que pedir que sea todo la exploración sea superficial o sea acordate que está la copita pero muchas veces he probado decir bueno vamos a ir y no vamos a decir nada y ni se enteran y cuando termino les pregunto ¿sentiste algo? no la verdad que no ah bueno pero tiene la copita ah mira que fantástico ah buenísimo y para mí es más cómodo para mí es más cómodo hacerlo con la copita que con el disco menstrual como que yo es muy ancha la boca del disco no le encontré bien la vuelta de como desplegarlo todo y que vaya del pubis hasta el sacro como todo bien desplegado para que no se me pierda y filtre la cosa y después hay gente que va a la ducha directo hay gente que tiene su sábana menstrual su toalla menstrual Tuki se pone abajo y se free bleeding o sea se sangra libremente y aparece la sangre que aparece y chao como tampoco nos da asco otro tipo de fluidos ¿no? el semen la eyaculación femenina no nos da asco la transpiración pero con la sangre y todo una una cosita alrededor ¿transmite más SIDA BH HIV HIV hepatitis sí tenés un aumento de la tasa de transmisión porque los vasos sanguíneos están todos ahí súper abiertos más que otros fluidos más que otros fluidos sí 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 igual de ahí te invito a pensar que también más el riesgo está para nosotras no tanto para la persona con pena al 100% la que tenemos los vasos abiertos somos nosotros ah bien claro te dejo tomar así como gracias pensé que me estabas prohibiendo tomar y yo dije ¿qué pasa? no no tomes ahora respondeme la pregunta me deja comer pizza producción toma la pizza fría coma sí tenemos el microondas ahora si querés cortamos un ratito acá nos nos están enviando mensajes al 153 154 996 muy buen programa súper didáctico nos dicen acá y el tema es que si sos cordial viene de la cordialidad en el sexo y fingir que somos novias el tema es que si sos cordial con la pareja sexual del momento esta se puede equivocar por más que le digas che mirá que esto es para garche y después viene el lío que uno no tiene ganas de tener ok pero cuál es la cuál es la solución a eso te trato mal o sea yo profundizaría en ese diálogo ¿entendés? ¿y cuál sería la solución para vos? ¿cómo te gustaría que yo actúe? que me vaya a las 3 de la mañana que no te hable por 5 días y que después te escriba digo para que vos guíes a la persona en su satisfacción si su satisfacción tiene que ver con la violencia y bueno cada uno se tendrá que revisar naturalizamos muchas conductas violentas también sí y también se le viene un lío que uno no tiene ganas de tener ¿qué lío se te puede venir? contanos qué lío qué lío qué te va a decir qué lío se le vino quiero ser tu novia quiero ser tu novio porque me trataste bien me llevaste al cine bueno quizás bienvenido ese lío claro quizás ahí valides vos que está bueno tratar bien a la gente y que la gente está rota porque flashea que eso es amor y nada más entonces siempre tiene que ver un poco el mambo del otro con el otro vos si tenés tus estándares súper claros y sos amoroso y responsable efectivamente y lo planteas desde el principio ya la persona que tiene un patrón de vincularse medio en una será la otra persona si vos hay un libro que te lo súper recomiendo que se lo súper recomiendo a todos que se llama ética promiscua ética promiscua entonces te enseña a ser un putón con ética tipo contarle muy bien a las personas en la que andás tener esa amorosidad explicar de antemano esta amorosidad no es sinónimo de amor sino simplemente de buen trato y una ética promiscua porque me encanta tener relaciones con distintas personas y que estemos todos en un cumpleañito así que nadie la pase mal ni que sienta ansiedad ni nada entonces te voy comunicando todas mis secuencias con mucha responsabilidad para que vos no entres en una que no es entonces esa comunicación también hay un acompañamiento amoroso para que la persona deconstruya su concepto que es este concepto de ay pero el trato estoy bien que eres de mi novia no sí simplemente estoy en esa ética promiscua ética promiscua bien y algún caso que recuerdes ahí que te da tips como la estructura mira habla mucho de lo referencial son personas que salieron del closet de la monogamia y que empezaron a ser anarquistas relacionales es decir esto de chonguear sin tener una estructura y que se animaron a triejas y que se animaron a vínculos poliamorosos lo que la verdad que me saco el sombrero porque ya chonguear es un bardo imagínense un poliamor en donde están todas las personas involucradas entonces cuentan todas sus experiencias y recopilan relatos de sus grupos de amores libres en los que han ido transitando porque esto es como bueno de repente entras en este cumpleaños y te armás medio como una secta como la secta del BDSM la secta del tantra tipo alineas con gente y es mucho más sencillo tener encuentros con gente que está alineada a esa postura filosófica en la vida entonces bueno se nuclean mucho las personas y abren ese espacio y cuentan cómo se han ido conociendo cómo fue tener una trieja cómo fue tener un poliamor cómo fue salir de la monogamia en donde tenés una manta una manta me acabo de inventar una manta un amante de toda la vida que no lo podés blanquear entonces trae mucho eso de la reflexión de lo sucedido no tanto de la teoría de decirte 10 cosas para ser un poliamoroso no o sea real te cuenta che mira a mí me pasó esto y yo hice esto fíjate si te sirve claro acá nos sigue escribiendo Gustavo de sí, sí, sí tal cual hace 7 años me siguen llamando y tener que volver a explicar una vez más que estoy en una situación sexo afectiva un aplauso para Gustavo y de última decir che si seguís llamando te clavo una denuncia súper cansador reto claro, es un acoso vos pensalo si es al revés es un acoso y también Gus te invito a que pongas límites amorosos porque esa persona si te sigue mandando mensajes y vos no te sentís en comodidad re podés decir che voy a llamar al 144 y te voy a denunciar o lo que podemos hacer es pedirle el teléfono a Gustavo de esta mujer y darlo al aire o llamarla ah, rescrache no bueno basta de llamarlo a Gustavo claro por favor persona si querés que le sigan el nombre así como sugerentemente que se sienta aludida sin apellido no bueno si ahí siento que las masculinidades se sobreadaptan al malestar así como nosotros nos sobreadaptamos a situaciones violentas humillaciones y cosas de los vínculos que el violenciómetro no te da también las mujeres ejercemos violencias desde muchos lugares y este no que Gustavo está diciendo no se lo respetan y es muy difícil para el varón darse cuenta que está habitando un vínculo violento y que está siendo violentado por una mujer así como han sido violentados para iniciar sexualmente con trabajadoras sexuales o sea como que ustedes también reciben violencias en relación a su género por esos estereotipos de macho que debería estar con todo el mundo entonces Gustavo o sea si esta persona ya para vos es un no amorosamente cerrar esto y decirle la verdad que me estoy sintiendo un poco invadido yo te dije que no varias veces y bla o sea lo mismo que tenemos que hacer todas las personas ante estas situaciones ¿no? bien bueno vamos a dejarla comer la pizza y vamos a un pequeño voy a llevar la emoción estoy autorizada estoy autorizada a comer 22 que difícil que difícil esta época para ser fumador oye el día más frío el día más frío del año es hoy es hoy bueno que emoción para la gente hay todo un grupo del team invierno que está de celebración no somos esa gente no somos esa gente teo team verano team verano acá todos team verano si no nos escucharán llorar porque se nos caiga la gota gorda a los 45 grados al asfalto no nos escucharán llorar atenta contra el sexo el frío cantidad de ropa que tenés que sacar de entrada yo la verdad a mí discúlpenme pero voy a coger con medias hasta el 21 de septiembre aproximadamente entonces hay como una cosa ahí que se pierde vos te podés poner la media de red todo darlo todo que tu media tengo un emoji ponerle toda la onda pero la vida sin medias con menos cero coma no sé cuánto que hace de sensación térmica es todo un desafío fetichismo prohibido no bueno sí el fetichista de medias está en un cumpleaños pero bueno en lo personal qué sé yo me puse ahí como todo un body de red fantástico que me traje de ámsterdam que lo amo yo digo estoy para la perfo y no me puedo sacar las medias no puedo es más temporada de cuero no es más o sea dejo a la otra persona con medias también por una cuestión de empatía y siento que la otra persona me ve como que se quiere sacar la media porque se como que aparece como un distractor y yo no fue la empatía dejémonos las medias un traje entero de vinilo que incluso las patitas cubiertas y que tenga un agujerito en la genitalidad para la exploración feliz bien un cierre en la genitalidad ay no puedo decir te agarra los pelos eso es difícil difícil para los diseñadores de indumentaria hot da más frío tener pelo en la en la vulva o no tenerlo sí no a mí en lo personal no me no me ha cambiado una opción o la otra la temperatura vos sabés que es una duda que tengo cuando voy a la pileta ahora cuando hace mucho frío este que uno empieza a decir y vos no te recortás o raparme o te peluqueás ahí abajo sí sí o sea en la pileta por el cloro pero más que nada con el pelo largo digo que me genera más frío o menos frío tener el pelo mojado y en el pene no te impacta en nada hacerte la recortada barbera peniana que dejarlo libre o sea pelos o no pelos no te cambia la temperatura de la genitalidad sí el cloro de la pileta de natación y más cuando no como que pica pica el cloro o sea dejarlo y me cuelgo por ahí no están aslizadas las duchas y me quedo varias horas con el cloro entonces bueno como en la malla nosotras en el verano o sea sí esas cosas en la genitalidad no son muy amigas pero no o sea team pelo sin team no pelo ya es más que es más saludable mira hay una gran discusión en relación a eso las personas que se depilan no tienen un aumento de su tasa de infecciones pero sí las que se rasuran porque te rompiste la capa superficial de la piel hay muchas foliculitis de la rasurada o sea como que se te inflama el folículo y está ahí como más como abierto tanto la persona que se rasura la base del pene como la persona que se rasura el clito que terror no va a pasar nada aprendes como todos los seres humanos en un proceso de curva de aprendizaje que se llama bueno que se yo y después hay gente que le encanta que esté ahí todo medio afrocelvático y hay gente que no lo puede tolerar ni para sí mismo ni para la otredad de ir ahí como a la base del pene y te encontrás como ahí como una secuencia de cosas más sensibilidad te da no tener pelo o el pelo también lleva información tiene información sensorial rascate la cabeza rascate la frente otra información sensorial ¿no? como hay hay otro tipo de ruidito bueno parecido en los genitales me gusta esta conversación ¿a dónde se está yendo? sí bueno nos siguen llegando mensajes al 153 154 996 el frío en los genitales de los pies dice que tendríamos que tener el programa a la tarde antes de Leo fantástico habla con producción vos ¿qué haces? vos trabaja mucho la doctora Bárbara García la verdad que es una suerte tenerla ahora y es muy probable que se nos vaya a Las Vegas o sea a Rosario ya le quedó le quedó chica ese lugar estoy trabajando mucho estoy trabajando mucho un programa a la tarde bueno se podría ver pero en líneas generales suelo dedicarle todo el día full al laburo y este huequito fetichista que tenemos por la noche pero el huequito de Bárbara García el huequito de la doc he ido a muchos programas a la tarde y bueno manejo el mismo léxico estamos hablando de derechos humanos obviamente que nosotros acá a la noche nos permitimos hablar más de genitalidad decir pene no es una mala palabra es una parte del cuerpo pero entiendo que a la tarde a la gente le choca y tomar un vino a la tarde también está no estaría muy como friendly con nuestro sponsor oficial Cepas del Sur pero bueno podemos tener un sponsor de un cafecito si y vos sos team cita yo soy team cita de cara así que puedo gestionar ahí como un programa a la tarde con sponsor al menos el lunes o le dice uy lo de la rutina esa me golpeó duro jajaja se han sentido interpelados con la rutina que escribí no me sorprende que buena idea lo de pizza peli pete hermoso eso me lo dijo me lo dijo una paciente yo le pedí prestado es para un título de tu libro es para un de hecho se lo pedí prestado por mail específicamente para un capítulo de mi libro del no coitocentrismo y ella me lo aceptó entonces le dije mirá yo voy empezando a escribir un libro te pido permiso para usar esto pero sí o sea no creo que haya creado es que creaste algo fantástico le dije y ahí le hice sentir bastante como alojada porque mira que sí básicamente porque nada es como la triple p le pusimos la triple p pueden estar pueden mandar fotos de su pizza pete y peli pueden mandar fotos de sus medias no eróticas 153-154-996 acá nos está llegando un mensaje a ver si es una foto hola espero que anden bien no me des malas noticias con que la doctora se nos va por favor por favor mirá al menos estoy trabajando la mitad del mes en Buenos Aires la mitad acá lo que me pone muy contenta porque bueno hay como una necesidad de información global ¿no? así que bueno me estoy yendo a la cena secreta cada dos miércoles y quizás un poquito más que es una obra de teatro que se da en el Gorriti Center en el Gorriti Center de jueves a domingo funciona sex para mí el Gorriti Center es como una especie de templo del goce como ya se instaló desde ese lugar y los miércoles va a la cena secreta que es una obra que tiene cuatro años yo tengo el honor de decir que soy la primera médica ginecrobasexóloga que está en ese escenario porque antes había un psicólogo sexólogo un genio pato que se fue a vivir a España después aparece Marce Cerbeiro que es psicólogo y hace más terapia sistémica y habla de vínculos y bueno me convocan a mí y me convocan en un momento en donde yo estaba pidiéndoles sobre el universo un espacio que esté gestionado que la gente ya vaya con libertad de ciertas cuestiones que vaya a encontrarse con el placer vínculos de pareja que quieran romper con la monotonía con la rutina o sea como hacer lo que hago en el consultorio pero mmm que ruidito ese hacer lo que hago en el consultorio pero de manera colectiva porque hay una transformación en lo colectivo también así como en lo individual y cuando le decía al universo eso me re gustaría un lugar así como porque a veces en mis propios eventos he sido muy productora también que me he ido dando cuenta con el tiempo he sido la guionista la stand-upera la productora la que gestiona por ahí el espacio la community manager la que te hace el flyer o sea un poco de todo la iluminadora la iluminadora he pensado en un montón de situaciones la que he buscado los sponsors y toda esa secuencia y hoy aparece esto hermoso con un moñito y dije me lo perezco entonces fui a probarme y nada con mucha vergüenza y con con un poquito así como de bueno ya lo perdiste y la primera o sea la primera escena la pasé como que no sé ni que dije fue todo así como un shock aparte que el teatro es muy hermoso el lugar es fantástico tiene como toda una una atmósfera muy sexy está muy amalgamado ya el guion está como que fluye todo las personas que están en el equipo de bailarines son geniales o sea que te baje alguien no quiero spoilear mucho pero que te baje alguien de un trapecio al techo ya es como bueno donde estoy como que te llega a un espacio de lo lúdico la fantasía y el juego entonces nada empezar a habitar ese espacio y desde tipo bueno yo saliéndome del molde saliéndome de la caja de la ginecología y hablar de una forma que la gente entienda y también me gusta mucho porque me dieron un espacio para armarme y un jueguito final entre las personas que la mayoría son parejas ahora el 17 de julio vamos a hacer un día el amiguito entonces puede venir más gente si quiere pero también es como volver a que las parejas tengan el roce el contacto la caricia y salimos a hacer un montón de cosas en público que yo estoy impactada tienen que venir a verlo pero bueno hacemos juegos las parejas se animan suben o sea gana una pareja que es la más aplaudida siempre me sorprende que la pareja que más gana es una pareja no hegemónica es una pareja tierna es una pareja que se chapa que muestra dulzura y que no muestra el perfil del chirlo fácil de la ficción o sea como esos juegos siempre desafían a las personas pero la persona que más gana es el nerd entendés la persona más como más común por decirlo entre súper comillas o la persona con la que más nos podemos sentir identificados pero que siempre tienen como esa cuota de dulzura entonces yo termino haciendo un ejercicio muy lindo para que se conecten y la gente nada termina en un cumpleañito después se arma o el lechito o sea ese es el resumen de la obra pero se calientan ahí en vivo claro porque están las perfos están las perfos hasta cada vínculo sentado en su mesa yo después de tres escenas me animé a bajar del escenario y a proponer una dinámica colectiva que vamos a hacer entre todos entonces todos entramos medio en la misma secuencia y también yo nada o sea si bien he tomado algunas clases de improvisación y ciertas cosas para mí es como bueno al principio tengo una banda de información siempre a compartirte pero estoy dura en el escenario como ah que boca y que onda interactuas con las parejas vos y ahora me empecé a bajar un poquito más si bien esta Ulises que es el host y que es el que sube a las parejas les hace más preguntas y todo yo de a poco voy desplegando un poco más ese espacio de refugio si se quiere y bueno y de animar a la persona que cuente más cosas aún ¿y ratoneaste con alguna pareja? ay que buena pregunta y la verdad que la gente va muy montada lento es lindo ver a la gente así la otra vuelta me pasó todo lo contrario al ratón porque las luces son medio como intensos y yo tengo una luz que me sigue entonces menos veo y de repente veo así como una pareja que estaba como me daban ganas de bajarme darles un abrazo decirles chicos va a estar todo bien las caras de esas personas era como que estaban medio en una entre ellos dos viste después del resto de la gente te das cuenta por el lenguaje corporal si están más cerca si se tocan o no entonces uno también va sensando esa comodidad o esa cercanía que hay entre las personas para invitarles hacerles algunas preguntas algunas reflexiones yo siempre las tiro globales la gente contesta contesta porque tiene una necesidad muy muy buena de catarsis y se forma una empatía con el otro así que bueno lleno a Buenos Aires a ver la cena secreta en el Gorriti Center los miércoles el próximo miércoles el 17 me toca a mí hoy está mi compa Marce Cerbeiro rompiéndola toda y festejamos el día el amigo así que hay dos por uno para michis bien es como alto plan y las o sea la parte gourmet yo que como hay en el camarín digo es que van a sentarme a comer con ellos muy rico muy rico todo la coctelería también es un sueño así que es como un plancito distinto para salir de la monotonía con tu vínculo justamente bien planazo entonces y decías esto de visualizar lo visualizas en Rosario alguna especie de encuentro te gustaría algo que suceda acá en la ciudad tenés algo pensado me encanta porque yo soy tucumana pero Rosarina por adopción y para mí esta es una ciudad que convoca un montón al arte hay un espacio en donde vamos a armar un evento el primer domingo el antidomingo de agosto vamos a estar armando un espacio donde estoy empezando a convocar a ciertos artistas para que hagan perfos que te lleven a ese mundo de la fantasía para que toquen y hagan música que te lleve a ese mundo del erotismo más bueno esto de poder hablar y poner en palabras y muchos juegos ya quiero que la gente entre con una pulserita roja amarilla y verde y que eso cuente en qué andás en qué tipo de vínculos estás entonces los juegos después de mezclar esas personas va a estar divertido se va a picar podemos adelantar dónde podemos adelantar dónde el primer domingo de agosto en ya warehouse así que ya está como el espacio por ahí que es un espacio súper nuevo de la ciudad que yo la verdad que no conocía y me parece también que es desafiante porque tiene toda esta también la secuencia de la coctelería el escenario la parte para compartir lo audiovisual y bueno y es como un templo de la música así que vamos a tener artistas también hay que ir en pareja así o sí mira en este sentido vos podés ir con quien vos quieras si querés ir solar y en soltería también está súper válido invitarte a ponerte la pulse como para también después si la persona nada de repente tenés una pulsera verde que estás chongueando te mirás con la gente de la mesa al lado y decís ah mira es verde guarda entonces también podés ir en soltería podés ir si tenés un vínculo abierto también puedo pedir todas las pulseras quiero todas las pulseras sí para mí re va y bueno y un poco también celebrando como que estamos a un mes de la primavera en agosto a dejar de usar las medias claro celebrando que ya la media va a empezar a ser como más liviana al menos bien querés que hagamos un pequeño break me gustaría dale locro cucharita y y peli 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 la mantenemos pizza pete está como difícil para sacar a a que se ensalive y haga buen provecho buen provecho a todos que están comiendo como como está contra quien jugamos Teo sabemos se definió no teo está muy 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 en otra muy compenetrado con este con este espacio no está mirando otras cosas no no estamos en el tercer bloque de teteras con la doctora bárbara garcía pueden escribir como están haciendo los amiguites al 153 153 154 996 con las preguntas anónimas o no que siempre le quisiste hacer a tu sexolegue favorite gineco y gineco también porque hay mucha info que no no se comparte en la ginecología entonces está el peor que la gente se anima a preguntar por ejemplo algo que no se sepa trajiste acá un amigo amiga la clito si querés puedes decirle algo que no se sepa como ayudar con los garfios con los dedos para un éxtasis un orgasmo algo que no se sepa bien algo que no se sabe es que el nervio universal del clitoris está acá entonces que lo más fácil para orgasmear es que vos le fricciones con los dedos con la lengua con lo que quieras acá y que ese nervio tiene como dos patitas más despacio cerebrito ¿cómo empezamos? ¿así de una ahí o los bracitos? es muy sensible el clitoris entonces mi recomendación es que vayas tocando todo el cuerpo esto es la vulva la parte de abajo es castellano vayas chupando todo por el costado por el costado por el costado y que dejes el capuchoncito o el clito como la frutillita del postre ya habíamos dicho en otra oportunidad que había que idealmente chuparlo así como o pones la cabeza de costado y lo chupas todo de costado porque si uno hace siempre así es como que tocas la misma parte entonces ¿qué pasa si yo recorro el clitoris de un lado a otro? voy a estar estimulando otras terminales nerviosas ahora la pregunta del millón es que hacemos con los dedos adentro de la vagina como que hay un momento de fingering de hurguetear con el dedo y muchas veces ese momento está medio realizado de una manera rápida tosca y como replicando un poco lo que pasa en la ficción porno y la verdad la milanesa es que si vos vas a meter los dedos y los llevas hasta el fondo mucha info no voy a tener porque si yo me fijo todo lo que es el clitoris está como a la entrada de la vulva más allá de 3 centímetros no entonces uno puede hacer como un movimiento sutil meter los dedos y empezar como a jugar ¿no? un poquito hacia arriba empezar a jugar hacia el costado hacia el otro costado abrir y cerrar los dedos no meter sino abrir y cerrar acá adelante el introito cerquita 2-3 centímetros adentro de la vagina entonces todo ese recorrido o sea vos fijate que el clitoris va a estar al principio no va a estar así al final de la penetración entonces esa forma de dedear a meter los dedos quizás es mucho más efectiva si te das cuenta que tenés que meter hasta acá o sea la última falange ¿no? no el dedo hasta acá y que si querés meter y podés abrir y cerrar quizás te convenga más hacerlo de manera superficial como una cosita tuki-tuki-tuki ahí y no tan en profundidad ¿y de qué lado? ¿para arriba? ¿para abajo? ¿ir intercambiando? hay como muchas revisiones de que dicen que hay gente que es más sensible del lado derecho del lado izquierdo vuelvo a la no fórmula de la fórmula y que se animen a explorar y a preguntar che si te toco acá ¿te gusta más? che si te toco de este lado ah mira nunca lo había pensado y si te toco de los dos ah mira un cumpleaños ay no mira es mucho estímulo o sea la respuesta la va a tener siempre la persona que está siendo estimulada por eso también les invito a que no tengan un manual o un guión para tocar a todas las personas con clitoris igual sino que se animen a preguntar che para vos es muy sensible si te toco acá si meto un dedo ¿te gusta que te toque alrededor? ¿te gusta más hacia arriba? ¿te dan a hacer pis si te toco hacia arriba? ¿qué onda si te estimula hacia abajo hacia la parte del ano? ¿tenés algún placer? ¿alguna estimulación? ¿te puedo meter un dedo en la vagina y el otro en el ano? o sea todo con sentimiento y muy sexy charlado y capaz que nunca lo había pensado pero a ver probemos ¿no? como que le abrís un mundo también a la exploración si le preguntás a la otra persona ahora clarísimo ¿no? esto de cada cuerpo es un templo y tiene un párraco distinto o lo que fuera volvemos con el señor ¿qué le pasa hoy? está muy teológica la cosa pero si cayera un ser humano que va a tener su primer encuentro y dijeras bueno vamos por la búsqueda ¿cuáles son los lugares comunes? ¿qué dirías? bueno alguien que va a tener su primera vez olvidémonos bueno ya tuvo otras relaciones hablen hablen porque si no después cogemos muditos por el fin de los de los siglos y no voy a cerrar la frase para no quedar teológica pero o sea terminamos teniendo sexo mudo cuando es mucho más divertido si yo te voy preguntando es como te invito un asado y te tiro la carne ahí no te voy a preguntar ¿te gusta jugosa? ¿qué punto te gusta? ¿comes chinchulines? ¿comes entraña? ¿en qué orden te traigo las cosas? o sea tenemos esa capacidad con otras cosas no creo que sea tan difícil poder preguntarle a la otra persona cómo querés que te estimule la vulva pregunten y si la otra persona ay no sé nunca me toqué no sé qué decirte bueno se abre ahí como una revisión también para esa persona volviendo a los dedos volviendo a los dedos a la técnica ya sé de nuevo cada persona es un templo pero hay lugares que vos decís con esto más probabilidades de éxito apretar el vientre el lugar jugar intercambiar boca lengua xx izquierda derecha él quiere la fórmula sí preguntas si la persona no responde yo iría de menos a más flashearía que tengo en los dedos una pluma y que voy recorriendo como súper suave todo y le haría que la persona o sea como que juguetearía mucho con la entrada juguetearía con la entrada y como que la persona diga por favor que me toque acá pero no te voy a tocar te voy a hacer que desees que desees que desees que desees te voy a recorrer toda y con una mano puedo hacer eso y con la otra como que voy encontrando un punto común y quizás te voy estimulando de la entrada de la vagina y de los labios hacia arriba y con la otra mano te voy como entre las dos manos estimulando el clítoris o te puedo estimular las mamas con la otra mano los glúteos con la otra mano pero si me preguntas a mí como un masaje de vulva a dos manos me parece muy divertido porque tu cerebro está diciendo donde va una mano donde va la otra ay que lindo entonces yo haría como un masaje a doble mano vulvar y que nada tenga como un movimiento siempre igual y pensaría en tener como un pincel finito y después cada vez más cada vez más como hasta terminar como una brocha gorda que te estimule como con más presión y como con más intensidad pero al principio si le metes presión e intensidad duele y muy probablemente no entres en el trance de ay que lindo de lo que está pasando sino que digas por favor que me deje de friccionar como si fuera la bandeja de un DJ entonces si dulzura y suavidad y después cuando vas viendo a la persona le decís que eres más rápido que eres más intenso y si te va diciendo que sí bueno Truqui le vas dando ahí como el doble masaje de dos manos de dos manos y ahí si querés ves que ahí tengo un dedo adentro de la vagina muy superficial y con la otra mano estoy tocando el clítoris pero con estos dedos estoy tocando la cara lateral de la vulva todo un arte que decirte y ustedes con un pene no más super didáctico nos llevamos de tarea como era doble mano vulvar masaje vulvar a doble mano vamos a poner la técnica le puedo poner no sé una cosa más corta ya se me va a venir la inspiración pero sería básicamente la descripción un masaje vulvar a doble mano bien como no se olviden del clítoris no le den con toda la furia y si quieren jugatear un poquito con el dedo índice en la vagina y con estos dos al costadito tipo Truqui un arte algo que no sabías algo para saber gracias a la gente de Cepa que estamos terminando acá el vino Cepas del Sur estamos terminando el impaciente y tener mucha paciencia también en ese jugueteo la plataforma orgásmica algo que no sabían en las personas con clítoris o sea no se tiene que llenar metiendo clítoris en la boca yo sabía que esto iba a pasar pero bueno viste que queda menos disruptivo que si fuera un pene hay que revisar algo las personas con clítoris se tienen que llenar de sangre el clítoris la vagina los músculos de piso pelviano mucho más territorio que la persona con pene y eso se tiene que hacer con vasos sanguíneos más pequeños porque viste que en la vulva vos no ves los vasos gordos como los del pene hermosos que se ven ahí a simple vista y eso significa que muy dinámicamente hablando yo necesito llenar todo este territorio en 15 minutos y ahí vos en 3 entonces esa plataforma orgásmica también le sirve mucho a la persona que se masturba tipo ay no doc yo traté 3 veces pero nada estuve 5 minutos y no sentí nada no tiren la toalla a los 5 minutos hay que darle amor a esa vulva y no están rotas porque necesiten 15 bueno hemodinámicamente somos así 15 minutos y sienten el aumento del tamaño se siente eso hay que buscarlo hay personas que se les erecta mucho el clítoris y es muy simpático mirarse la vulva cuando no se masturba y ver que onda y muchas veces tengo pacientes que me refieren che cuando yo me masturbo tengo intensidades muy importantes de orgasmo y el clítoris se me pone muy en un cumpleaños así como personas con pene que refieren lo mismo pero cuando voy a lo vincular no me explota la cosa tanto entonces invitarse a que por ahí piensen qué ajustes pueden hacer en pareja y qué técnicas de la masturbación se pueden replicar en el vínculo porque probablemente las cosas estén bastante distintas y no estás replicando bien la técnica por miedos, mitos, tabúes o lo comunicas perfectamente y del otro lado knock, knock no hay nadie entonces para mí sí hay como diferencias en las prácticas y las técnicas pero bueno hay que ir guiando al otro si no es medio imposible bien permiso agarro el clítoris yo sabía que estoy ¿tiene nombre? no me lo rompas por favor te lo voy a pedir porque es el único clítoris que tengo no tiene nombre me lo regalaron unas chicas militantes chilenas que no solo tienen ese clítoris impreso 3D que le doblaron las patitas para que se pueda parar hermoso y mágicamente sino que las minas hicieron un clítoris de 3 metros de altura inflable y en los eventos está el clito ahí inflado muy hermoso ¿y por qué hay lugar común de que es difícil encontrar? ¿eso sigue sucediendo? sigue sucediendo porque imagínate que en los libros de anatomía no se mostraban el problema entonces no es encontrar sino estimular creo que un poco las dos cosas hay como mucho desconocimiento si te pongo una foto de una vulva te pregunto dónde está el clítoris muchas personas incluyendo personas con vulva van a marcar cualquier otra cosa ese es un buen contenido para salir en la calle eso es un buen contenido se ha hecho en mi Instagram hay videos del tema ¿sí? entonces para arrancar ya como tenemos un déficit de reconocimiento de anatomía que tampoco está mucho en los libros de medicina como que este clítoris así 3D impreso no te parece un libro de medicina recién hoy en día las representaciones 3D que se están haciendo en animaciones empieza a aparecer un poco más y ahí se entiende bueno que no tenía nada que ver la vagina en el placer ¿no? entonces si vos no sabes toda esta data y vas y miras lo que sucede en el porno el porno aparece como la penetración meter y sacar hasta el fondo como el recurso para erotizar a la persona con vulva y el clítoris solo triste y abandonado 5 centímetros arriba ¿no? como olí nadie me va a tocar y vos mirando porno decís por favor ¿cuándo le van a tocar el clítoris esa persona? entonces hay como mucha carencia desde ese lugar porque no está muy visibilizado por eso yo ando con esto y tampoco ando con una vulva de peluche como para que uno pueda entender ah bueno para esto es está literal adentro de tu cuerpo si mirá ahora las patitas vamos a hablar si patitas manitos las patitas si esto se llena esto es como huevitos por decir de alguna manera estos vulvitos se llenan de sangre cumplen la misma función que los testículos exactamente como una y esto sirve más como del anclaje si a los huesos entonces está como tiene un ligamento suspensorio por ejemplo este está enganchado del pubis si la persona se toca el pubis el clítoris está colgando de un ligamento que se llama suspensorio el pubis si hay gente que se masturba exactamente ahí empieza el clítoris hay gente que se masturba tocándose ahí se bajaba el cierre perdía todo el decoro él se paró con toda la confianza que tenía del cierre me gusta me gusta este equipo tan frontalizado entonces hay gente que directamente se toca en el huesito público y ya está tocando y el nervio del clítoris quien recoge toda la información sensorial está acá o sea no está acá no está acá no está acá dentro de la vagina está acá entonces por eso es que nos gusta más y que las mujeres las personas con vulva se masturban solo friccionándose y yo les pregunto a todos mis pacientes y muy poquitas usan cosas adentro de la vagina casi nadie te diría un porcentaje muy bajo una construcción heteropatriarcal de la necesidad falocentrista si a ver es lindo algo gordito que te entra y que te da como otra continencia en la vagina otra información sensorial para tu cerebro pero con eso solo orgasmear se complica como un 20% con eso solo orgasmea el 80% necesita la fricción externa entonces bueno en esa poder decirlo sin que el otro piense que no hay un problema esta viola y en esa la fricción externa hay como posturas mira acabo de sacar una sexuera que la amamos con una tienda que se llama Sutra un almohadón con una estructura así como impresa 3D como larga fálica que se pone adentro al fondo del almohadón con un vibrador que se mete adentro del almohadón entonces vos agarras el almohadón te lo ponés si querés suavecito te friccionás como los perritos cuando se agarra un almohadón tan sencillo como eso o cuando alguien se agarra una pierna y se fricciona la vulva con una pierna te agarrás con el almohadoncito y si querés una superficie dura le pones adentro esa estructura con la impresora 3D más dura y si lo querés con vibración lo activás entonces la forma más sencilla de masturbarse que en las infancias muchas veces utilizan es contra este tipo de dispositivos que hoy se recuperan y se hacen como un toy como un juguete después hay muchas pacientes que cruzan las piernas y se hacen para adelante y ya se están frotando el clítoris hay mucha gente que hace la contracción abdominal con el abdominal y se calienta desde ahí hay gente que como te digo se toca el pubis ni se toca más abajo ya con eso orgasmea hay gente que nunca se puede tocar directo el clítoris y que necesita siempre un instrumento como que hay cierta sensación de cosita de la genitalidad y eso que te pasa inconscientemente sin querer en tu día a día manifiestan eso en el consultorio me pongo cachonda en el bondi sin querer pasa como hablamos de las técnicas masturbatorias o cuáles son las sensaciones que les generan más placer y muchas veces uno cree que la sensación de más placer es trae el chancletazo de vulva que hablábamos los otros días ni ahí son cosas re sutiles que la gente a veces sorprende hice un día en el bondi o iba en la parte de atrás y sentí la vibración y dije what the fuck o un día no sé me apoyé los colectivos viejos en la parte de atrás después otra paciente tipo nada un día estaba colgando ropa poniendo ropa para lavar y apoyé la mano en el en el lavarropa cuando estaba en el centrifugador y sentí que me vivido hasta la vulva dijo qué onda y me subí arriba a lavarropa o sea digo no como cosas que van apareciendo y que van diciendo che o voy a un boliche y me pongo al lado del parlante que vibre que me resuena todo el cuerpo y el clítoris bueno entonces hay como un montón de prácticas que son eróticas que no necesariamente estás tocando el genital de forma directa y que la gente como que dice ah para acá hay algo y me parece que está bueno recuperar esas percepciones porque es como un mensaje perdido y tu cuerpo tiene como un montón de informaciones que te va mandando y eso se llama interocepción o sea poder sentir cuando te hace ruido la panza todo el tiempo los intestinos están en una haciendo cosas el latido de tu corazón cuando te pones en calma y haces un silencio sentís el latido de tu corazón o sea esa interocepción esa capacidad de sentir porque el mero hecho de que el cuerpo está ahí con el clítoris se puede estimular también y lo sentís como es un órgano ¿no? claro un órgano con superpoderes sentís que tiene una cosa así es superpoderoso claro que tiene hay como me gusta el concepto de como riñas sexológicas ah no hay como como una especie que dice no el clítoris solo sirve para el placer y otros que militan no para también hay una protección en la vulva del clítoris que se yo estén del lado que estén de esa grieta sexológica y que se yo para mi es un órgano fantástico ¿para qué sirve justamente? justamente o sea la protección ponele si no estuviera clítoris no sé si estuviéramos tan en cumbia pero para el placer no tiene mucha otra cosa otra vuelta o sea el nervio pudendo que es el nervio que recorre toda la información de la genitalidad termina en el clítoris o empieza como más te gusta verlo y vos recibís toda esa información a través de ese nervio y esa info pasa de clítoris a la parte posterior y va recogiendo de todo el territorio peruviano y vuelve hacia la médula y va al cerebro y dice oli entonces hay una potencia en ese nervio que termina o comienza en el clítoris de mucha información sensorial entonces para mi el clítoris es el mejor órgano que tenemos y para acabar acá que ya estamos en horario tres minutos de acabar el el squirt que interviene el clítoris en eso donde está bien el squirt es como una secreción que puede salir de la vulva directamente como que chorrea de la vulva o que puede salir de la uretra si son secreciones que es como una especie de secreción que sale de la vejiga y que sale por la uretra y después es la eyaculación femenina otros dos posicionamientos en relación a eso que son secreciones de unas glándulas que se llaman parauretrales que están acá al costado entonces muchas personas cuando están en este dedear siendo estimuladas fíjate acá tenés la uretra entonces esa dedeada tiene que ser medio lateral a la uretra y suavecita porque si yo te doy y entre que me va a arder y te voy a querer pegar una patadola en la cara porque es muy sensible la uretra de esa uretra sale el squirt y de esa uretra puede llegar a salir la eyaculación porque hay unas glándulas que están al lado que se llaman parauretrales esas glándulas de la eyaculación femenina pueden desembocar en la uretra o simplemente tener como unas boquitas como unos puntitos al lado de la uretra y cuando estás excitada esas glándulas chorrean entonces algunas personas si la secreción va a la uretra tiene como chorritos de un líquido blanquecino muy ínfimos y si viene de la uretra de la vejiga perdón que es el squirt tiene como un chorrito un poco más abundante ¿qué pasó con la ficción? empezó a mandarle cumbia dentro de la uretra con sustancias blanquecinas y hacer que las actrices hagan fuerza y salgan esos chorros entonces otra vez estamos como queriendo el megachorro queriendo saber si es squirt o es eyaculación bueno para saberlo tendrías que hacer un análisis bioquímico de la sustancia me parece como no entiendo ni para qué estamos discutiendo de esto y las personas que squirtean o eyaculan y que tienen mucho fluido así como hay gente que chiva más y que tiene más glándula y chiva más hay gente que squirtea más o eyacula más no 100% dice che me salió este líquido y estoy con un orgasmo re intenso a veces sale el líquido sólido y decís ah ok es como cuando sale la orina decís lindo pero tampoco es un orgasmo y después hay gente que justo le coincide el escudir la eyaculación con el orgasmo y bueno nada es como toda una contracción del pisopiliano y un cumpleañito pero digo no fiscalicen tanto la secreción más si sientan que pasa en el cuerpo con esa interocepción y fíjense si coincide si no coincide bienvenido sea exacto pero tampoco fiscalicen es orina es eyaculación porque no van a orgasmear más así que porcentaje todo es pueden o hay no lo mismo o sea como hay gente que tiene mucha secreción prostática gente que tiene menos secreción prostática lo mismo no andamos midiendo las secreciones o sea idealmente intentemos no hacerlo que se creen perfecto que se creen que les pasa muchísimas gracias doctora Barra García vamos a seguir con ese tema vamos a seguir con ese tema vamos a seguir si a Teo le parece seguimos con yo creo que las secreciones convocan estuvo Lulo de fluido y seguimos con más fluidos así cerramos me encanta muchas gracias 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 Adiós.